Ayer la lectura del libro de la Eclesiastes decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad, nada tiene consistencia si Dios no se la da, y si quitamos a Dios de en medio, pues todo está vacío, nada se sustenta, nada se sostiene, nada tiene peso, nada tiene estructura, nada tiene firmeza, todo se deshace, se desmorona, en nuestra propia vida y en nuestra sociedad y en el mundo entero. El Señor sostiene su creación con su gracia, con su providencia. Y hoy, la palabra de Dios a través de este libro de sabiduría, este libro sapiencial, nos dice, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Todo tiene su tiempo. Mirad, es muy importante descubrir esto, que todo tiene su tiempo bajo el sol. Igual que ayer decíamos que si quitamos a Dios de la ecuación de nuestra vida, nada tiene consistencia y está vacío, cuando Dios no está en la vida de los hombres nos pasa una cosa y es que no tenemos tiempo. El tiempo se convierte en un enemigo. De hecho, en la mitología griega, el dios del tiempo, que es Cronos, se come a sus hijos. El tiempo se come a sus hijos, va devorando nuestra vida, va haciendo que te hagas viejo, va haciendo que pierdas las oportunidades que tenías. El transcurrir de los instantes va haciendo que todo avance inexorablemente. No puedes frenar el tiempo para bajarte del tren de la vida. No puedes frenar el tiempo para pararte a descansar o a meditar o a decidir. Estás en marcha, nadie te ha pedido permiso para subirte a esta locomotora, pero mira, estás ahí y vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando, además vas avanzando hacia la muerte. En el inicio de la vida todo es un florecer, pero ese mismo florecer está hablándote de algo que va a pasar, porque todo es vanidad, todo se pasa. Y es importante que seamos conscientes de que nosotros somos criaturas y que existimos en el tiempo. Y el tiempo nos recuerda a algo precioso, y es que no somos Dios. ¿Por qué Dios vive en la eternidad? En la eternidad, en el cielo, el cielo no es un transcurrir infinito de tiempo, son concepciones distintas de la existencia. La eternidad no es un tiempo infinito, la eternidad es una manera plena de existir. Entonces, este tiempo que va avanzando y en el que cambian las cosas, nos recuerda que no somos Dios. Nos recuerda que somos seres limitados. Gente que dice, tienes todo el tiempo del mundo. Mentira. No tienes todo el tiempo del mundo. Además, medimos el tiempo los seres humanos. Con el transcurrir, con el movimiento de la naturaleza, con el movimiento del sol, de la luna, de las estrellas, el ser humano vive el tiempo. Con el movimiento de la tierra, las estaciones, lo dividimos hasta en segundos, y si somos científicos, están unidades más pequeñas todavía de tiempo que los segundos. Pues bien, este tiempo es un don que Dios nos ha dado. Y este tiempo, al recordarnos que somos limitados, si no está tocado por Dios, pues nos pasa lo que decimos siempre, es que no tengo tiempo. ¿Para cuántas cosas no tenemos tiempo? Le dices a alguien, oye, vente a misa, ven a una adoración, y es que no tengo tiempo yo para esas cosas. Hay muchas cosas que hacer. Nuestra sociedad, que está construida al margen de Dios, tiene tiempo para muchas cosas y tiene muy poco tiempo para otras. Es una excusa perfecta. Y además está diseñada para que intentemos abarcar más de lo que podemos abarcar. Y entonces tenemos menos tiempo. Y vamos pasando con la sensación de que no llegamos a todo. ¿Verdad? Tengo que contestar este mensaje, tengo que ver este vídeo que me han enviado, tengo que escuchar este audio, incluso tengo que leer todas las oraciones que me han enviado hoy por WhatsApp. Tengo que atender a esta persona, tengo que ir aquí, tengo que ver esta película, tengo que probar este nuevo restaurante que han hecho, tengo que ver esta telenovela y tengo que leer este libro. Tengo que viajar no sé dónde, tengo que viajar a otro sitio, tengo que viajar a todos los sitios que se pueda viajar. Incluso pasa con la gente, hasta con la gente mayor, con los niños pequeños, los alumnos del colegio primario, es que no tengo tiempo. Les digo, oye, y cuando a veces estoy confesado, digo, ¿y tú rezas cada día? Me dice, lo intento, pero hoy día es que no tengo tiempo. Digo, y por la noche estoy agotado. Es que cuando salgo del cole me voy a comer a casa de mi abuela, de ahí me voy directo a beta, al inglés, después del inglés me voy a tenis, vuelvo de tenis, voy a bailar, llego a casa, hago los deberes mientras ceno y son las once de la noche. Y estoy agotado. No tengo tiempo. ¿Qué pasa? Nos pasa a los curas. Es que no tengo tiempo. Es que pasa hasta las monjas de clausura. Estaba esta mañana en las carmelitas. Y digo, a ver si es verdad, voy a decirlo. Y es que pasa hasta los cometos de clausura. Me he girado y estaban casi todas las hermanas riéndose. Y digo, es verdad, también les pasa. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Y es que el tiempo, si no está Dios, se come a sus hijos. Y esta sensación constante de no tener tiempo y de no llegar a todo, nos produce angustia. Nos produce ansiedad. Nos produce ir acelerados. Nos produce mal humor. Nos produce, nos lleva a faltar a la caridad y a faltar al amor. Porque siempre tengo otra cosa que hacer. Y esta tensión interna que nos produce todo esto, nos lleva tantas veces a la tristeza, al dosasosigo, incluso a la depresión. Y a veces a la depresión clínica. A la enfermedad de la depresión. Porque la sensación constante de no llegar lleva a un agotamiento existencial. Te desfondas. No puedes mantener todo el tiempo la tensión. Pero mirad, pasa algo distinto. Los cristianos hemos recibido una concepción distinta del tiempo. Os decía que el dios griego del tiempo se llama kronos. De ahí viene la palabra cronómetro, ¿verdad? La medida del tiempo. Pues bien, en la escritura aparece otra palabra para explicar cómo es el tiempo de aquel hombre, de aquella mujer, de aquella persona que se relaciona con Dios. De aquella persona que ha entrado en contacto con Dios o que Dios ha entrado en contacto con él. Y es el kairos. Es el tiempo de la gracia. El tiempo de la salvación. El tiempo se convierte en historia de salvación. Se convierte en el momento en que Dios te está salvando. Cada instante se convierte en la posibilidad del encuentro con Dios. Teniendo tiempo para todo. Plantando o arrancando. Matando, sanando, destruyendo, construyendo, llorando, riendo, haciendo dolor o bailar. Este tiempo que nos va comiendo, que nos va consumiendo la vida, se convierte en un tiempo de gracia. En un tiempo de salvación. En el tiempo de la actuación de Dios en nuestra vida. En el tiempo de la oportunidad de amar a Dios. En un tiempo de vida en plenitud. Porque cuando el ser humano que vive en el tiempo entra en contacto con Dios que vive en la eternidad, o cuando Dios entra en el tiempo, como ha hecho Jesucristo, haciéndose un hombre limitado, y que el paso del tiempo le va afectando y pasa de ser niño a ser adolescente, y de ser adolescente a ser joven, y de ser joven a ser un hombre, y va viviendo el transcurso del tiempo, cuando Dios toca el tiempo, el tiempo se abre a lo eterno. Y esto es lo que estamos llamados a celebrar los cristianos en cada eucaristía. El paso del tiempo a la eternidad. La apertura de la tierra al cielo. Y la incursión del cielo en la tierra. Y el cielo en la tierra significa el cielo en tu vida. Poder vivir esta presencia de Dios en cada instante. Y entonces, el tiempo está, es una palabra a lo mejor un poco complicada, pero cualificado. O sea, el tiempo queda tocado, ¿no? El tiempo queda redimensionado. Se abre a algo nuevo. ¿Y cómo podemos vivir este paso? ¿Cómo podemos en nuestro día a día vivir la experiencia de que este tiempo que nos va, parece que toda nuestra vida es una carrera contra el reloj? ¿Cómo podemos pasar a vivirlo como un tiempo de gracia, como un tiempo de salvación, de manera que en vez de la angustia, la ansiedad y la sensación de que no llego, en vez de eso, nuestro corazón esté sereno y pueda vivir en paz. Y aunque no haya hecho todo lo que en teoría hubiera podido hacer, puede llegar a la noche y acostarme tranquilo. Y cuando viene una persona y me rompe mis planes, pueda reconfigurar mi día y mis proyectos. Y cuando el Señor permita que se me descuadre lo que yo había preparado para el día, pueda vivirlo con serenidad y readaptarme, aunque deje cosas por hacer y aunque luego no tenga tiempo para hacerlas. ¿Cómo dar este salto? Pues mirad, el Evangelio de hoy nos da una pista preciosa. No voy a entrar en el contenido del Evangelio y en el diálogo porque es verdad que lo escuchamos en el paralelo de San Mateo hace dos semanas, aunque hoy el Señor lo vuelve a proclamar para ti y te pregunta quién soy yo. Pero mirad lo que está haciendo Jesús cuando entra en este diálogo con los suyos. Dice, una vez que Jesús estaba orando solo. Lo acompañaban sus discípulos y les pregunto. Me llama la atención una cosa. Jesús está orando solo pero dice que le acompañan sus discípulos y entonces entra en diálogo con ellos. ¿Cómo puede ser? Si Jesús está orando solo, ¿cómo puede ser que lo acompañe sus discípulos? Es que cuando nos abrimos al Señor lo imposible se hace posible. Y entonces Jesús, aunque esté rodeado de sus discípulos, puede estar orando solo en intimidad con su Padre. Y este es el secreto del tiempo de Jesús. Aquí es cuando el transcurso del tiempo se transforma en tiempo de salvación a través de la oración. Y mirad, la oración, que puede ser en cualquier momento del día, pero desde la experiencia de la iglesia, ¿sabéis que la iglesia tiene lo que se llama la liturgia de las horas? ¿Por qué se llama la liturgia de las horas? Porque es una liturgia, la oración con los salmos, con las peticiones, con las lecturas de la palabra de Dios, con la enseñanza de la tradición de la iglesia, que va marcando el ritmo del día. Y comienza la mañana con las alabanzas. Por la mañana proclamamos Señor tu misericordia y de noche tu fidelidad. Laudes. Y luego a mediodía para tres veces, a la hora tercia, a la hora sexta, a la hora nona, en mitad del trabajo, al inicio del trabajo, a mitad del trabajo, al final del trabajo, y luego al terminar la jornada con las vísperas, y antes del descanso nocturno con las completas, y en mitad de la noche o en cualquier momento del día el oficio de lecturas, los otros amos. La oración va marcando. Dice, oye, yo no soy monje, no soy monja, a mí no me da para pararme todo el día. Oye, bueno, si nos da para hacernos un café de 15 minutos, el oficio de lecturas así rezado rápido dura 7. Espero que dure un poco más, pero si no tienes más tiempo, dura 7. Pero más allá de eso, pienso que hay dos momentos clave que me marcan el tiempo del resto del día. Es la mañana y la noche. Es muy importante. Mirad, el pueblo de Israel recibe un mandamiento de Dios respecto a sus bienes materiales y a las cosechas, ¿no? Y es entregar las primicias. Y después entregar el diezmo. Las primicias que son la primera cosecha para el Señor. Oye, todas las culturas la primera cosecha no se la dan al Señor. La primera cosecha la guardan. Porque si no hay más cosechas, por lo menos tienes grano para sembrar. Y asegurar el año que viene. Darle la primera cosecha al Señor, ¿qué significa? Señor, me fío de ti. Mi vida está en tus manos. Mi alimento está en tus manos. Pues cogiendo esta comparación, es importante que le demos las primicias de nuestro tiempo al Señor. El primer momento del día, el primer tiempo, antes de ponernos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Porque le estamos diciendo, Señor, todo mi día es tuyo. Tengo muchas cosas por hacer. Pero ninguna es tan importante como bendecirte, alabarte, escucharte, interceder por los hombres. Que es la misión que tengo como cristiano. Y por eso soy sacerdote, profeta y rey. Porque tengo una misión. Y esta es mi misión primera del día. O sea, ponerme ante ti. El que os lo dice no lo hace todos los días, ¿eh? No estoy riñendo a nadie. Ni poniéndome como ejemplo tampoco. Pero es que estoy proclamando lo que sé que es bueno y que es verdadero. Las primicias. Jesús tantas veces aparece rozando en la mañana, se levantó de madrugada y se fue a solas a un lugar solitario a orar. Es un momento muy importante porque es decir, Señor, sé que yo no soy Dios y que todo lo que haga, si no está tocado por tu gracia, no sirve para nada. San Agustín habla de esto en sus confesiones. Dice, para nada, pero nada de nada. No tiene ningún valor. Por eso pongo en tus manos mi día, mi tiempo, mi jornada, mis fuerzas, todo lo que hoy hay en mi mente, dejando, Señor, que tú me cambies el día. Dejando que tú me cambies el día. Y el otro momento importante, ¿cuál es? El de la noche. ¿Qué significa parar a rezar por la noche? Significa que mi trabajo tiene un límite, que mis ocupaciones tienen un límite, que mi ocio y mi diversión tienen un límite y se acaba porque soy limitado y necesito irme a dormir. Y ese límite lo pongo, o lo respeto, mejor dicho, con el Señor. Y acabo el día y lo que se me ha quedado por hacer, le digo, Señor, en tus manos. Y me voy a dormir tranquilo, dice el salmista. En paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. ¿Cuántas veces nos vamos a dormir intranquilos? Pensando lo que no he hecho, lo que tendré que hacer mañana, lo que se me ha quedado por hacer, el problema este de mi hijo, el problema aquel de mi nieta, la situación del trabajo de mi yerno, el desencuentro familiar que he tenido, la enfermedad de no sé qué, aquello que pasará, que no pasará, lo que pasó. El pasado, el futuro angustiándonos, dice San Agustín. El pasado está en la misericordia de Dios y el futuro en su providencia. El presente es el único tiempo que está en nuestras manos para dejarnos hacer por el Señor. No os angustéis por el mañana, dice Jesús, que a cada día le basta su propio mal. Y después podríamos coger, aparte del día y de la noche, pensar también los diezmos. El 10% de la cosecha también es para el Señor. El pueblo de Israel entrega el 10% de los bienes de la tierra, de los frutos del capo, se lo entrega al Señor. Dice, oye, podría ser una buena regla de vida, ¿no? Las primicias, la mañana, el inicio, con el final, y el 10%. Y hoy el día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas voy a dedicar exclusivamente al Señor? Salen 2,4 horas, que vienen siendo... No puedo calcular ahora. Bueno, 2 horas y 25 minutos, más o menos. ¿Puedo dedicar este tiempo, Señor, para ti y el resto para trabajar y para descansar? A ver si no salen las cuentas, por luego salen las cuentas. A lo mejor es que hay cosas que tengo que dejar de hacer. Si todo no me cabe, es que algo no estoy viviendo bien, porque dice el libro de la Eclesiastes, y la palabra de Dios no falla, que todo tiene su momento. A ver si no estoy dejando su momento a lo principal. En esta mañana, mirad, hoy celebramos a San Vicente de Paul, pero os voy a contar una eudota de Santa Teresa de Calcuta, que ya creo que todos la habéis escuchado. Dice que en un momento, en la casa en la que ella estaba, le dicen las hermanas, no tenemos tiempo de atender a todos. Estamos agotadas. Cada vez vienen más enfermos, más moribundos. No hay tiempo para hacer todo lo que hay que hacer. Las hermanas, por la mañana, hacen una hora de oración y una hora de misa. No tenemos tiempo. Y parece que le dicen, vamos a reducir un poco la oración y así comenzamos a trabajar antes y nos levantamos un poquito más tarde. Así estaremos más fuertes. Y Madre Teresa dice que se quedó pesado y dijo, tenéis razón, hermanas. Vamos a poner una hora más de adoración por la mañana, porque si no, no nos va a dar tiempo para hacerlo todo. En vez de quitar oración, puso más oración. Ostras, es que no es la lógica humana, no es el cronómetro humano, es el tiempo de Dios. Que además, tenemos la experiencia de que se dilata. Y si tienes algo que hacer y Dios quiere que lo hagas, te sale el tiempo para hacerlo. Y a los santos que les ha querido regalar más tiempo, les ha regalado el don de poder estar en dos sitios a la vez y hacerlo. A ti y a mí no nos lo ha regalado de momento. Pues eso significa que tenemos que ajustarnos a las 24 horas del día y a las fuerzas que tenemos. Pues que podamos vivir lo que decimos en la vigilia pascual. Está aquí el cirio pascual, porque hay después un entierro. Y en la vigilia pascual, antes de encender el cirio, cuando se prepara, se marca la señal de la cruz, el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin, y el año de la pascua, 2024. Y el sacerdote dice, Cristo, alfa y omega, principio y fin. Suyo es el tiempo y la eternidad. A él la gloria por los siglos. Amén.